Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea, es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y otro día más en el que... no sale nueva temporada, pero bueno, eso lo descubriréis más tarde. Gente, tenemos por aquí un vídeo, vamos a hacer un reaccionando a Jäger Hinshaw 2. En este caso dice por aquí, nuevo crazy o new crazy reward que got your trick to counter all heartbreakers. Cargo que cibro, mayor máquina. Dice, nuevo loco reworkeo de got your, para conterear a todos los heartbreakers. Vamos a saber si esto funciona o es una auténtica castaña como el 99% de todos los spots y todos los trucos y crazies reworked pochas en vinagre. ¿Vale? Vamos a ver de qué trata esto. A ver, no lo he visto todavía, tengo que decir que no lo he visto todavía. A ver... A ver si esto sirve de algo. Madre mía. Si venga, que se quede dando vuelta en el fuego. Madre mía. Claro que sí, porque todo el mundo se pone a cubrir justamente y dice, ahí claro, y luego pasas, claro, 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 claro que sí. ¡Oh, guau! ¡Uy, me estoy quemando! ¡Guau! Cosas preparadas, arroba gmail.com Madre mía. ¡Guau, eh! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! Madre. ¡Guau, que puedes conterear a todo el que venga por las trampillas! ¡Guau, guau, guau! ¡En maravilla, Mike! ¡Algo más divertido que esto! ¡Es impresionante! ¡Claro que sí! ¡Guau! ¡Claro que sí! ¡Guau! ¡Guau, impresionante, eh! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Claro, guau! ¡Nah! ¡Te lo juro! El día que vea algo que sea, joder, útil, lo diré. ¿A tanto hace? Sigue siendo el imbécil. ¿Con el guau, Mike, que todo eso es tuyo? Sí, amigo, sí. ¡Guau, impresionante! ¡Qué locura, la verdad, gente! Vaya castaña de truco. No vale absolutamente para nada. No vale para nada. Te vas a quemar un poquito. Si vas a quitar como, si acaso, un poco de vida y si acaso, con el primero, ¿eh? Con el de Maverick. Pero igualmente no te renta. No sé, la verdad. Porque hay poquís de, la verdad. Grande, ese sí yo en la vida. Pero todo, era super irónico, ¿vale? Todo lo que he dicho. Hay gente que luego no entiende mis ironías. Como cuando traduzco cosas que no son traducibles. Como, por ejemplo, cuando alguien habla en chino o japonés o en clingo, ¿vale? Que yo me pongo a traducir supuestamente lo que pone. Pero obviamente es mentira, ¿vale? Que hay mucha gente que luego... ¡Cara mí me lo suena dicho! Y yo digo, no, ¿en serio? ¿Tú no serás un genio? Lo sos. ¿Y la varita? Ah, no, que eso es ser un mago. ¿El mago o se leí uno? Y el libre y Benji. Mago de balón. Toma, trampita. Vamos a hacer un pelicón de volumen. Por cierto, gente. Igualmente haré un vídeo uno de estos días, ¿vale? Pero estoy haciendo una rutina de gimnasio, ¿vale? Como ya sabéis. Y si no, bueno, pues me... Lo habréis visto. Mira ese tío ahí. Estoy haciendo una rutina de gimnasio, ¿vale? Me he comprado un gimnasio para mi casa. Me he comprado un banco de pesas. Me he comprado unos pesitos, no sé qué, no sé cuánto. Y estoy haciendo directos en Twitch todos los días después de comer, ¿vale? Entrenando. Y luego me pongo a hacer lo que sea. Jugando, lo que sea, ¿vale? Y lo estoy haciendo al canal secundario. ¿Sabes lo que diría aquí el compañero? ¡Uy! Le he dado la cabeza. ¡Qué falso! ¡Bomba! ¡Zabomba! ¡Cogelo! Y agarrarlo. Tiene el siguiente. Y uña. Esa, hola. Buena tarde. ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Madre mía! El Spawn Pick, tú. A ver, tengo que decir que esa es buena. Por ejemplo, eso es bueno, gente. Es bueno. Pa, 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 pa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, por aquí con el niño. Muy bien, hombre. Que disfrutes. Claro, tío. Muchas gracias, compañero. Ahora que sí. Actívate. Tiene un poquito de lag, ¿eh? Sí. Se ve abajo a la derecha. Madre mía, tú. Dispara por disparar. Se carga aún así de wallbang. Toma, esa buena. Dale otra vez. ¡Aro! Ahora que sí, hombre, máquina. Ahí va. Lástima, ¿eh, Bleach? ¿Qué da pasa contigo? ¡Ju! Ya te... Dale, dale. ¡Ahora! ¿Por qué ha hecho eso, tío? A ver, los otros son unos patitos de cuidado, ¿eh? Oye, yo pensé que se iba a quedar esperando. Porque de normal, tú digo, yo jamás he mirado para la izquierda ahí, ¿eh? Madre mía, esa bomba sola ha pegado, tú. ¿Vada? ¡Aro! Se la come con patata. ¡Haz por él! Buena ahí, muy buena. Muy bien, hombre, muy bien. Madre mía. Ronda que nada. Oh, qué pena, ¿eh? Porque tenía todo otro otra ventaja, vaya. Aguántale, que viene un montaña. Aguántale. Y no, y lo enterrado con el otro, capaz, ¿eh? Está escuchando el escudo. Nada, le sube a la verga. Mira ese parecito. Una que te veis montaña. Vaya cobarde, ¿eh? Vaya cobarde el montaña, tío. Tú, tú, tú cara dura, tío. Madre, qué cantidad de zamombazos, tío. Qué cantidad de zamombazos la han pegado, tío. Parcool. Qué buena. Muy buena. Opa. Venga. A mí, mí. A mí, ya va. Ay, va. Qué mala suerte. Ah, hostia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos con los niños. Muy bien, hombre. Me alegro. Te felicito. Qué buena. Uf, qué buena, tú. Le iba a tomar una muy buena decisión, ¿eh? Vévelo de nuevo. A ver. Toma una muy buena decisión, ¿eh? Uf, perfiérate. No iba, joder. Ha tomado una buena decisión, pero ha sido realmente suerte. Porque él iba por Leiana, tú. No iba por Lasz. Lo que pasa es que a Leiana no le ha hecho contacto porque era el clon. Qué cobarde. ¡Cobarde! ¿Qué cojones? Ah, porque son patitos, ¿no? Sí, son patitos. Entonces, sí entiendo que haga esto. Sí lo entiendo, ¿eh? Dicen, no tiene sentimiento. Te lo dicen en el chat. ¡Oh! Párate, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía, tío. Ah, está bugeado, tío. Se bugeó, perro. ¿Cómo así, güey? Claro. Hola. Hostia. ¡Hostia, que viene! Qué pena, tío. No te lo voy a hacer nada. Tenía el arma así en recarga. Pa, pa, pa. ¿Qué cojones? Es un bugazo de los guapos Eso también Maestro medio tirado Estamos en la esquina esa, gente Toma Acaba con su sufrimiento, perro Y no le da el otro nada, eh, te lo digo Madre mía ¡Ahora casi! ¡Guau! A ver, al menos la ha matado, a ver Bueno, la ha matado O sea, me dio a milésima más tarde y la palma ¡Uh, qué buen tiro! Pobre Bullitt, tío Y el de atrás no le da, tío, que es un glitch Madre mía La he vuelto a tirar, eh, qué buena Pobrecito A ver, se lo merece el glitch, eh Por fallar todo contra el Loryx Madre mía ¡Guau! Qué mala suerte, eh Toma esa bomba Me la llevo ¡Hostias! ¡Upa! Pues literalmente se... A ver ¿Le ha salvado eso? Sí, también es cierto que eso casi lo mata Hostia Hay finca, finca Ahí lo tenemos ¡Uf! ¿Lo ha matado? Creo que no ¡Te pichó! ¡Te pichó! ¡Te pichó! Madre mía ¡Hola! ¡Eh! Mejores momentos Montaña un poco borracha, tal vez te digo, eh Buena Triple Curl Otro más Que buena Triple Curl ¡P-P-P-P-P-P-Pentacle! ¡P-P-P-P-P-Pentacle! Efectivamente ¡Pentacle! Oh, el Lace Vale, ¿cómo quieres llamarlo? ¡Toma! Ese ratonazo Ese ratonazo Ese... Joystickazo Muy bien, muy bien Madre mía Un poco de lado, eh Tal vez te digo ¡Caras! ¡P-Pum! Madre mía La mira toda borracha Esa Todor racha ¡Parcool! parkour se van de ahí todo perdido que buena se ha hecho una cuadra y al final han ganado por una clima de un aliado si pone abajo eso que coño es ah pero eso es de él, no es la vuelta si, vale, pensad que lo están poniendo todos los tíos, no lo he visto hostias madre mía gente, un placer nos vemos otro día con más y mejor adiós, ahora que si no lo haces no lo haces no lo haces